Vámonos entonces con Enrique Muñoz, que está también listo para informarnos. Enrique, buenos días. Ah, qué bonito. Hola, qué tal, buenos días a todos. ¿Qué tal Hugo, Rosalena y los televidentes? Sí, muy bonito. Fíjense que estoy acá en otra feria navideña que tiene Guayaquil, porque cada vez son más los comerciantes que están apostando justamente en esta época del año para ofrecer estos adornos, decoraciones, para esta época tan especial. Me encuentro en el sector de La Garzota, en el centro comercial Garzocentro, en la antigua pista de patinaje. Aquí se ubican los comerciantes que han formado esta feria navideña. Tienen más o menos un mes, aproximadamente. Y ellos salen, instalan sus puestos de 8 de la mañana a 10 de la noche, de domingo a domingo. Y tienen una variedad increíble de decoraciones. Por ejemplo, estamos viendo ahorita la parte de los nacimientos. Ellos se han dividido en nacimientos, acá están los árboles, las luces, las decoraciones. Miren, ahí se puede ver un panelito. Miren, ellos están bastante surtidos acá en este sector. Y lo que ellos quisieran, claro, que también es apoyo de las personas que están buscando este tipo de detalles que hacen falta en la casa. Como yo lo digo, sea uno, sean cinco, sean cuatro, sean veinte, Lo importante es transmitir esta alegría, la alegría propia de esta época. Mi señora, a ver, voy a venir un poquito por acá. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Cuénteme, ¿cómo les está yendo? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes ya saliendo aquí a esta feria? Ya tenemos como 23 días. Claro. ¿Primer año que se ubican aquí? Sí, primer año que nos han dado el permiso aquí para estar aquí. Qué bueno. Oiga, ¿cómo les ha ido? Creo que todavía mucha gente como que no está enterada de este punto. Sí, es verdad, porque no hemos, es primera vez y recién nosotros estamos aquí. Por ejemplo, ¿usted cuánto tiempo lleva dedicándose a este comercio? Ya muchos años, ya tengo como 20 años. ¿Y dónde ha estado más o menos? Me imagino que estaba en el puliso cerrado, en el exterior. En todos, en todos, sí, en todos los lados. Y ahorita he venido a dar aquí. Qué bueno. Espero que aquí se queden, o sea que cada año se les pueda renovar el permiso y que sea ya una alternativa más. Más o menos, ¿a qué hora es la que ustedes ven que ahí viene más gente, mayor flujo? Sería ya en la tarde, en la noche, porque en la mañana hay poca gente. Hay poca gente. Sin embargo, ustedes 8 de la mañana ya están abiertos. Sí, ya estamos aquí. Claro, muchísimas gracias. Para las personas que antes de entrar al trabajo pueden pegarse un brinquito y con toda tranquilidad compran incluso las decoraciones y todo. Mi señor, buenos días. ¿Cómo les está yendo? Sé que es el primer año que ustedes han salido acá, pero tienen expectativas ustedes, ¿no? Sí, tenemos mucha expectativa aquí. El primer año que estamos trabajando aquí en un local, como ustedes, pequeño, pero bien cómodo para la gente. Invitamos a todos que vengan acá, nos visiten y puedan comprar sus cositas navideñas. Y aquí viene la gente, viene de a poco, de a poco, pero va comprando. Claro. Oiga, el espacio es pequeño, pero tienen de todo. Aquí veo que es absolutamente todo. Hablemos de precios. A ver, un juego de luces de 100, más o menos, ¿cuánto puede costar LED? En LED, 5 dolaritos. 5, oígalo, ¿está más barato que en otro lado? Estoy equivocado yo. Sí, 5 dólares. 5 dolaritos, 100 focos. 100 focos, sí. El de 200. 8 dólares. 8 dólares. Veo que también tienen los adornitos, por ejemplo, estos para el árbol, más o menos, ¿cómo se alan? Muñequitos ahí tenemos de 1 dólar, 3 por 5 dólares, en la fundita que vienen 4 muñequitos, 5 dólares, todo económico. Tenemos tochos de bolas, tenemos guirnaldas. Oiga, y si yo tengo, por ejemplo, una ventana y quiero poner estas mallas de luces, ¿a cómo salen? Ya, tenemos, miren, mallas en dos calidades. Tenemos en la tradicional, que son los foquitos ahí, y tenemos mallas en LED. Tenemos dos opciones para los clientes. ¿Esta es la tradicional, digamos? Sí, la tradicional. Esa es de 408 focos, la dejamos en 15 dólares. ¿15 dólares? ¿Y las LED? En las LED le dejamos en 18 dólares los 300 focos, las mallas grandes, que las tenemos aquí guindadas aquí en exhibición. Ah, son como estas, ¿no? Ay, miren qué bonito, por ejemplo, para un balcón. Estas son campaneras. Alguien que tenga para... Estas son campaneras para ventanales. Claro, estas son campaneras y estas son las ventanales, las grandes. Para alguien que tenga un balcón, un ventanal, qué bonito, miren ustedes. Y los precios, yo los veo muy bien, ¿ah? Sí, cómodos, precios muy cómodos para aquí el público, que nos visiten. Y vengan, que en primer año estamos aquí, Dios. Y si, por ejemplo, yo vengo y le compro varios artículos, ¿me dan un descuento bonito, no? Por supuesto que sí, le hacemos un descuento y le vamos regalando, como se dice, la yapita. Ah, hasta con yapa, eso me encanta, me encanta la yapa. Eso me ha llamado la atención, ¿ah? Está de moda, ¿no es novedoso este tipo de árbol? Ha sido un color diferente, ¿no? Sí, ahora vienen diferentes colores, ahora la Navidad es, ¿cómo se puede decir? Multicolor. Multicolor, sí, ya es moderna, ¿no? Bueno, los diferentes árboles tenemos blancos, vemos blancos, verdes. Y bueno, este rosado, Marcela, me llama la atención, ¿ah? Porque es algo novedoso, diferente. Creo que bien cabe analizarlo. Si en su casa, en su hogar, usted cree que puede romper esquemas y paradigmas, me encantan. Me parece muy bien. Así que, aquí en el Garzocentro, en la zona de la antigua pista de patinaje, Marcela, se encuentra la Feria Navideña. Pasen por aquí y le preguntan a cualquiera de los guardias dónde queda la Feria Navideña. Aquí les van a decir. Así que, de 8 a 10, más adelante vamos a seguir recorriendo todo lo que ofrece este lugar que concita no solamente a estos comerciantes, sino también la fuerza y el trabajo de personas empanededoras que quieren salir adelante. Así es, Enrique. Sí, coincido contigo. Muy lindo ese árbol. Fuera de lo común. Y es muy fácil llegar a esa Feria porque uno pasa por la avenida principal y desde ahí ya se ve la Feria que está atrás de Garzocentro, ¿no? O en el área, cerca del área de... Ajá. De la antigua pista de patinaje. Exactamente. Sí, no hay cómo perderse. El lugar es muy conocido. Enrique, muchísimas gracias por la información. Más adelante regresamos contigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.